Haciendo una lectura en la negación o la negatividad que tenemos en la Asamblea Legislativa de seguir apoyando las estrategias que tienen presidencias frente a los planes de seguridad. Cuando en los gobiernos, por ejemplo, los 10 años del FMLN se le aprobaron un reciente mil millones de dólares en créditos para seguridad o fue el monto que se aprobó para seguridad. ¿Y mejoramos? No, no mejoramos. Y ahora que estamos viendo que hay días que tenemos cero homicidios, vamos entonces nosotros a negarnos a aportarle a este gobierno todos los recursos para el combate y hacerle frente a la delincuencia y a la inseguridad que día a día viven los salvadoreños. Yo creo que esto no es posible, no es justo y no debe de ser. El tema de seguridad nos debe de unir, nos debe de enfocarnos a todos en un mismo rumbo que es brindarle la paz y la tranquilidad a cada familia salvadoreña porque cuando vemos que un joven regresa a casa sano y salvo en una comunidad de alto riesgo es de darle gracias a Dios.